Música Se le mando Buenos días Vamos a capturar la historia Buenos días Andamos aquí transmitiendo en vivo Para toda nuestra gente en todo el mundo Que nos siguen en Facebook Ahí están los chalanes Chambiando los domingos ¿O si no? Estamos transmitiendo en vivo En Facebook ¿Cómo ves? ¿Cómo? ¿Están chambiando hoy? ¿Qué? ¿Cómo voy aquí? ¿Me agarró? ¿Qué andas haciendo aquí, hombre? Amigos, ¿cómo están? Buenos días Pues con la imagen de estos señores Chambiando aquí Están bajando Unos pesados bultos De mortero De cemento Aquí en la En un Ferremateriales López Aquí en la calle Morelos De Pueblito de Panendícuaro Michoacán De Ocampo México lindo y querido Me permite saludarlos En este Domingo Este domingo 18 ¡Chale Juanito! Este domingo 18 Del mes de diciembre Del año 2022 Hace precisamente Se me olvidó cargar mi celular De llegada Y A ver si puedo ahorita Ver su mensaje A ver si arranca Me traje un banco de poder Yo la conecté A ver si arranca Perdón Hoy 18 de diciembre Del año 2022 Me permite saludarlos Aquí desde Panendícuaro De la Reforma Michoacán de Ocampo En nuestro México lindo y querido Precisamente aquí En la esquina De las calles Morelos Con Matamoros Y esta es Allá Hacia la esquina De lo que es La calle Guerrero Donde estuvo La casa troncal De mi señora Que precisamente El día de hoy Hace 30 años Nos comprometimos En sagrado matrimonio Son 30 años ya Viviendo con ella Con Procreas Creamos 3 hijos Estamos aquí Viviendo en familia Y pues como todas las familias Verdad Con altos y bajos Con Problemas y soluciones Como sucede en todas las familias Verdad Aquí estamos todavía Y pues lo cual Agradezco mucho A la vida Que Se ha dado la oportunidad De continuar Y llegar a esta Esta fecha 30 años Se dice fácil Pero la verdad Que es Pues una situación A veces Muy larga Muy corta Según se viva La vida Verdad Y por aquí estamos todavía Este Participando De esta fecha De Que precisamente Fue un sábado El día 18 De diciembre De 1992 Ya que nos casamos Ella y yo Y Ese mismo día Se casó Nuestra amiga Nereida Guillén Recuerdo Y otros compañeros Otros amigos Conocidos Vecinos Que por esas fechas También nos estemos casando Ya Gente de más de 25 años Y por ahí rondando Para arriba y para abajo Entonces Pues es bueno Recordar las fechas En este caso Una fecha Pues muy agradable Para mi Porque Se culminó Noviazgo De 3 años Andemos por ahí también Con altos y bajos Como todo Verdad Como todo Se Con luces y sombras Con Día y noche Como se llama Estoy aquí Checando mi Mi llegada Disculpar que sea Medio distraído Pero estoy checando Aquí la llegada Hoy es Domingo Y estoy viendo que Pues no levanta Mi Mi celular De Se me olvidó Cargarlo Se me pasó Cargarlo Y trae 2% De batería A ver si no se me apaga Ahorita Espero que no Le va a bajar Toda la intensidad Este con el fin De Alcanzar a leer Sus comentarios Amigos Vamos a ver si no se me apaga